hola hola qué tal amigos aquí estamos en el pocito en san miguel tirquiaban lugar exactamente donde apareció la virgen y bueno pues de qué lado está la piedra la cual les dejé un vídeo por la mañana amigos y bueno pues todas las personas vienen a tener esta agua ya que pues esta agua es bendita y bueno pues todo este lugar es sagrado amigos porque aquí a lo que comentan los pobladores fue donde apareció la virgen de la asunción ya que pues se cuenta en un vídeo anterior les dejé la narración que nos hicieron hace antier y bueno pues nos comentaban que la virgen de la asunción apareció exactamente en este lugar de acuerdo a eso los pobladores de santa catarina minas quisieron llevársela hacia la población de santa catarina minas hicieron fiesta hicieron mega fiesta nos comentaban eso diciéndonos de un poblador de aquí de la comunidad de ahí la virgen al momento que ellos llevaron a la virgen a su parroquia la virgen al siguiente día mágicamente ya no estaba y así lo hicieron consecutivamente dos veces más hasta la tercera que los pobladores de aquí de esta zona pues dijeron es que la virgen no quiere irse para allá y bueno pues fue así que se reunieron los pobladores y construyeron el templo que está ahorita a mí a mi parte de este lado del mano derecha a unos cuantos escasos metros fue ahí cuando hicieron fiesta llevaron a la virgen y en ese momento pues justamente la virgen bueno cuenta y narra que la virgen pues tenía su blusa como les diría como si cayeran espinas y bueno pues próximamente les vamos a narrar toda esta historia amigos espero que también la puedan ver y la puedan apreciar es muy bonita saludos por allá también si gustan dejar algún comentario pueden hacerlo ya que pues nos contaba que cada una de esas tiene un significado por ejemplo aquí y bueno pues de este lado tienen a la virgen en una pequeña capillita en donde está la virgen de la asunción de este lado por acá en la entrada está la piedra la cual es una piedra bendita a la cual pues hay personas que tienen la adoración incluso tiene una forma donde está un niño y bueno pues se ve el piecito que se ve el piecito y bueno pues a mí ya me tocó ir a tener agua bendita en este momento me paso a retirar vamos a donde están los los juegos mecánicos a disfrutar de un rato amigos saludos excelente tarde miren toda la gente tomando fotos tomando vídeo de este lado mucha mucha gente amigos muchísima gente que viene a visitar a la virgen de la asunción y bueno pues tienen esa fe de venir cada año consecutivo vienen miles y miles de personas amigos saludos bienvenidos excelente tarde y ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos en un rato, se los voy a silenciar ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en San Miguel, Tilquiapan, Ocotlán, Oaxaca Y bueno, pues se los silencio por lo mismo Que no cuento con los derechos de autor de la música ¡Bienvenidos! Incluso aquí les sigo compartiendo hasta donde se pueda Ya que pues hay muy poca señal, amigos Aquí, en este momento, nos encontramos entre los comerciantes Exactamente, justamente detrás de la iglesia parroquial, amigos ¡Saludos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, de ese lado están haciendo la visita al manto de la Virgen Detrás de donde está la Virgen de la Asunción Aquí en la parroquia de Santo Domingo En la parroquia de San Miguel, Tilquiapan Perdón Disculpen, disculpen ¡Gracias! 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 Y bueno, pues les comparto, pero sí les voy a apagar el sonido ya que pues hay música con derechos de autor y por eso mismo si no Facebook me quita el en vivo. Saludos, bonita tarde. Saludos desde San Miguel, Tilquiapan y a todos los paisanos de la comunidad. Saludos desde San Miguel, Tilquiapan y a todos los paisanos de la comunidad. Bueno, pues aquí están diario, diario, durante toda la feria de San Miguel, Tilquiapan están tomando fotos así en este tipo de caballos, caballos del... ¿Quién sabe que están hechos? Pero bueno, ahí están fijos, ¿no? Saludos, gracias por compartir, ahí para los amigos que gusten compartir son bienvenidos amigos. Saludos desde San Miguel, Tilquiapan, Ocotlán, Oaxaca. ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Buenas! ¡Buenas! Miren, de este lado que bello se ve el set... Miren, de este lado que bello se ve el set... ... ... ... Miren de este lado Que bello se ve el cerro Lleno de árboles Llenísimo de árboles amigos De esta parte En la parte de abajo Se ve que ya lo han talado O tal vez despegan las ramas O algo así Pero en la parte de allá ¿Se imaginan? ¿A qué altura estará? Desde Miren Por acá está la iglesia Y bueno pues vean la altura Compárenla con lo que se ve el cerro Hasta allá amigos Está súper súper alto Ahí seguramente hay Bastantes Bastantes animalitos ¿no? Ahí seguro están Todos los animalitos Se refugian Porque pues de este lado En la parte de abajo Está Hay muy pocos árboles En esta parte es donde Hay demasiados Y bueno pues de ahí Atrás del cerro Se alcanza a ver Notar el cerro Que está de este lado De San Baltasar Chichicapan Y yendo para Yaje Y otros Otros lugares más Amigos Creo que es para Para recorrer más rápido Hacia la carretera Esta carretera Une a La carretera transísmica Que está del lado de Oaxaca Yendo por La Colula Pero está súper súper lejos No sé exactamente Hasta dónde llega Pero Sería bueno ir a Conocer algún día Amigos Algún día Estaremos por allá Saludos Excelente tarde Desde San Miguel Tilquiapan O Cotlán Oaxaca 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 Gracias. 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 Y miren, de este lado está la fila rumbo al manto de la Virgen de la Asunción aquí en San Miguel Tirquiapan, amigos. Saludos. Estamos aquí exactamente ahí donde se ve esta persona de azul está rumbo a lo que es este el manto de la Virgen de la Asunción, amigos, aquí en San Miguel Tirquiapan o Cotlán, Oaxaca. Saludos. Gracias por compartir a todos. Y bueno, pues a todos los espectadores, un saludo a San Hernández, Angélica, a Hilario, a Chiqui, Jacinto, Carmen, Miguel, Alonso, Ramírez Ruiz, Reyes Segache. Ahí para los amigos que nos ayuden a compartir, amigos. Saludos. Gracias. Allá para los amigos que han dejado sus comentarios, saludos. Excelente, excelente tarde. Gracias por comentar y por compartir. Bienvenidos. Gracias. 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 Saludos, bonito día y bendiciones.